La temporada 1986 del campeonato mundial de rallies daba comienzo como ya es tradición con el rally de Monte Carlo, que este año cumplía su edición número 54. La nieve cubría la práctica totalidad de los tramos y para realzar más la inauguración de la temporada, la inscripción era de lujo. Peugeot alineaba cuatro 205 Turbo 16 Evolución 2 para Salonen, Xavi, Cancunen y Michel Mouton, que se reincorporaba al mundial con la marca francesa. Audi participaba con dos 4 Sport S1 pilotados por Walter Rol y Hannu Mikol. Por su parte, Lancia aparecía con tres Delta S4 para Marco Allen, Henry Toibonen y Máximo Viación. También aparecían los Austin Metro 6R4, que ya debutaron en el rally del RAC de la temporada 85. Los pilotos, Tony Pond y Malcom Wilson. Y también como equipo oficial, Citroën debutaba en el mundial con dos BX 4x4, con Jean-Claude André y Philippe Bambers al volante. La prueba, que se celebró del 18 al 24 de enero, consistía en tres etapas con 36 tramos cronometrados. 867 kilómetros de velocidad con casi 4.000 kilómetros de recorrido total. 156 equipos salieron de seis ciudades diferentes. Al final, sólo 65 se reunieron en la llegada. La idea general entre los seguidores era que quien ganase el Monte Carlo sería el favorito para ganar el mundial. Y, por supuesto, la totalidad de los equipos oficiales iban a poner todos los medios para conseguirlo. Sin embargo, en un rally tan largo y dadas las duras condiciones del piso, los incidentes habrían de ser muy numerosos, sometiendo a los pilotos a una terrible prueba de resistencia. Inesperadamente, Henry Toivonen, cuyo coche mandaba perfectamente, se colocó en primera posición y se mantuvo en cabeza durante las dos primeras etapas. Mark Wallen, por el contrario, tuvo problemas desde el principio con su motor y, pese a los esfuerzos de su asistencia por mantener el coche en carrera, terminaba por retirarse al cumplir el tramo 16. Walter Roll iba en segunda posición y sin problemas cuando un pinchazo le hizo perder seis minutos. Más tarde, un segundo pinchazo, retrasaba aún más al piloto de Audi. Entre los Peugeot, las cosas no iban mucho mejor. Salonen, con el número uno, salía siempre primero viéndose perjudicado en los tramos nevados que él iba limpiando a sus competidores. Xavi, con problemas en el cambio, se veía muy retrasado y Lamuton se retiraba con problemas en su motor. Salonen, sin embargo, recupera la cabeza cuando Toivonen se ve retrasado al chocar con un coche particular que se había colado en un tramo. La asistencia consigue reconstruir el Lancia, que continúa en carrera a un minuto de Salonen. Por su parte, Viación era menos afortunado, pues se salía en un tramo de enlace debiendo abandonar la carrera. Así, Micola, muy tranquilo y sin problemas, se situaba en tercera posición. ¡Suscríbete! 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 La última noche, Lancia se lanzaba al ataque y Toivonen, con mejores neumáticos, enjugó toda la diferencia con Salonen, que finalmente se daba por vencido, conformándose con el segundo puesto. El equipo Audi, finalmente, logró llegar a la meta con sus dos coches en tercera y cuarta posición, con una diferencia respecto a la cabeza de 7 minutos para Micola y de 9 minutos para Roll. En quinta posición llegaba Cancunen, seguido de Bruno Savi, quien muy por los pelos, conseguía salvar su sexto puesto ante el ataque implacable del español Salvador Serviá. En Montecarlo, la acogida a Toivonen era apoteósica. El joven finlandés había vuelto a ganar ante la sorpresa general, y hasta a sus enemigos le rendían un respetuoso homenaje. Esta primera victoria del equipo italiano, hacía entrever que la temporada iba a ser un constante duelo entre Peugeot y Lancia, con Audi a la caza de posibles fallos.